Hay mujeres tan complicadas en esta vida, ¿oíste? Que se la pasan pidiendo un príncipe azul. Y cuando el príncipe azul le llega, no era el tono de azul que ella quería. Uno que va el día de los enamorados a una floristería y le dice a la dependienta, ¿le quedan ramos de flores? Dice ella, sí, caballero. Dice, ¿puede usted coger un ramo y anotar una cosita que yo le voy a decir en una tarjeta? Sí, caballero, dígame usted que pongo en la tarjeta. Dice, ponga usted en la tarjeta, te quiero como el primer día. Dice ella, ¿algo más, caballero? Dice, sí, lo mismo, pero en cuatro ramos más. Mira que te lo dice, Paco. No fumes tanto, que fuman mucho. Y tú venga cigarro, y venga cigarro, y un cigarro con otro, y venga tabaco. Y te lo he dicho mil veces, Paco, déjate el tabaco. Y nunca más quiero hacer caso. Es que Paco, es que tú también eres... Oye, caballero, a Paco le atropelló un camión. Sí, ya sé yo que le ha pillado un camión, pero iba a comprar tabaco.